Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Six. Y sí, como leíis en el título, el nuevo recluta es la maldita leche. Es una pasada, ¿por qué? Por cosas que os diré justo ahora, pero antes deciros que tenéis un sorteo de un Year Pass del año 5. Sí, ya tenemos por fin el Year Pass, así que si queréis participar en este sorteo estará disponible para todo el mundo, todas las plataformas y todos los países. Así que venga, lo tenéis justo abajo en la descripción. ¡Id a verlo! Mucha suerte a todos, un placer y hasta ahora. Porque como veis por aquí tenemos varios. Ha cambiado el nuevo sistema de ser un recluta, ¿vale? Y bueno, esto lo estamos jugando en los T-Server, donde se juega todo lo último, todo lo más novedoso que va a llegar dentro de muy poquito al juego oficial. Y como veis aquí estamos en ataque, estamos en este caso en partida personalizada, pero bueno, vais a tener ahora un gameplay de fondo con los nuevos reclutas y es una locura. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues bien, tenemos actualmente, han desaparecido, como os estáis dando cuenta, los reclutas por nacionalidades o por países, ya no es así. Vale, ahora vamos a tener, como veis, tres por, en este caso, tres armas principales o tres secundarias. En fin, vamos a tener un montonazo de cosas, ¿vale? Como veis, tenemos la MK, bueno, vamos a empezar mejor dicho por aquí, tenemos la L85A2, tenemos la MK14EBR y la M249. ¿Cuál es la novedad? Pues como estáis viendo justo por aquí, tienen miras, tal cual, tienen miras acopladas todas las armas de los reclutas. En este caso estamos en ataque y estas son las de los atacantes, ¿vale? Como veis, no se pueden cambiar, o eso creo, de momento no parece, no, no podemos cambiar la, digamos, la equipación que podamos tener. Podemos elegir cualquiera de estas tres, pero bueno, de secundaria tenemos la P12, la Super Shorty y la C75. Como dispositivo principal tenemos botes de humo y granadas de fragmentación. Y como dispositivo secundario tenemos cargas de munición, granadas aturdidoras y Claymore. En el bando de los defensores tenemos MP5, que en este caso está con holográfica, y la M870, la escopeta de los alemanes. De secundaria tenemos esa SMG con punto rojo, pero bueno, ya algo es algo, al menos tiene una mira, compañero. Y también una P9. Del dispositivo principal, como estáis viendo justo por aquí, tenemos C4, granada de impacto o escudo desplegable. Como secundario, alambre de espinos o camarita. ¡Madre mía! ¿Qué os parecen los nuevos reclutas, gente? Tengo que decir que, oye, aunque sean solo incasuales donde se pueda usar a estos personajes, a estos reclutillas, tengo que decir que, hostias, es un detalle que le hayan puesto por fin esas miritas a todas las armas, que bueno, por si no te apetece utilizar ninguno, pues puedes utilizar armas y con miras. ¡Madre mía! Y en fin, antes de dejaros con este gameplay jugando y matando y destrozando con recluta, quiero deciros que tenéis abajo en la descripción un nuevo sorteo de un pase de año 5, el Year Pass 5. Así que simplemente iréis a la descripción, pulsáis y es muy fácil lo que tenéis que hacer, ¿vale? Está disponible para todas las plataformas y todos los países. Así que, venga, mucha suerte a todo, un buen SDC, a ver si llegamos a ese retito de 3000 likes en este videíto. Y por cierto, qué sudadera más chula. Gracias a que en este caso me la regaló, en este caso, Rainbow Six Latam, la gente de Rainbow Six del Latam. Así que, perfecto, la verdad es que me encanta. Con el simbolito aquí de Tachanka y esto justo por aquí. La verdad es que está súper chula. Así nada, lo he dicho, un placer. Un reto de 3000 likes para más vídeo, contenido y cositas relacionadas con el mundo de Rainbow Six Siege. Lo he dicho, sorteo del pase del año 5 justo abajo. ¡Un placer! ¡Hasta ahora! Trimer, si no lo dices, ¿por qué ha faltado el respeto? Y además, si es que no sé ni lo que dijo en Twitter, si es que es lo que he dicho. Yo empiezo a leer y digo, vale. Y... Baneado, yo no sé ni lo que dice, la verdad. No, no acuerdo ya. ¡Pero bueno, papito narco! ¡Ay, me han quitado ya, Ana! ¡Uh, va a rusiar! Vamos a ir con ella. Vamos a una as. A tope, a tope, a tope. Eh... ¿Este que me da es? ¿Pero dice recluta? Ok. ¡Qué raro el recluta! No es un recluta normal que orienta, en cambio a los reclutas. ¿Habéis dado cuenta? Me ha rebanco, guacho. Yo es lo que digo. Y además, esto es para todo el mundo. A alguien que se le bloquea, se le bloquea por algo. ¿Vale? Y además, yo lo he dicho siempre. En Twitter no se lo bloqueará nadie. Lo que suelo hacer es silenciar y punto. Literal, es lo que suelo hacer. Silenciar y he dicho, bah. Digo, mira, voy a empezar a bloquear a la gente. Porque... Porque sí, la verdad. Paso. Paso que luego estén viendo mi contenido. Estén viendo las situaciones que subo tal y cual. Digo, mira. Los... Los baneo y listo. Y fíjate. No sé si eras uno que ha dicho algo así como... Es que si has filtrado tu número, están en todo su derecho de hacer con él lo que quieran. En resumen, era eso. ¿Vale? He dicho, este tío es un subnormal. Digo, porque si a él se le filtra el número, si su nombre o su número lo dicen... Luego la gente podrá llamarlo. Porque según él, él defiende que si se filtra el número de alguien, se le esté acosando, se le esté persiguiendo. Sí, mira, son diferentes las mierdas estas. Sí, son diferentes. Y creo, no sé exactamente qué ha sido, pero algo de ese estilo... Vamos, si bloquea a alguien, creo que era por algo de ese estilo. Creo, no lo sé, la verdad. No tengo mucha idea. Estábamos en lobby, ¿verdad? Perdón, estaban en bar, ¿verdad? Vamos a irlo por la azule, de hecho. Ok. Ok. One up. One is on the stage, ok? Oh, any side. Ok. One is on the stage. And I'm on the stage of the zone. Oh, thank you for free of tous. Sorry, right. I have seen the Form Ponte too. Buy this cube. Take the skill, kill him Okay, thank you Paddy, baby Got it Tía, mira, no se ha matado de milagro ¿Me ha dado ayuda? No sé si me ha dado ayuda Ay, qué bueno Qué tasca Ah, sí, bueno, me ha gustado Lo que pasa es que el nuevo recluta es raro, tío Porque si os dais cuenta No tiene lo que tienen todos los reclutas O sea, en plan, me refiero, no es un recluta Bueno, sí Bueno, sabes a lo que me refiero, ¿sabes? Uy, ese mejor Hostia, viene con punto rojo y todo ¿Qué te cojones? Pues, hostias Eh, no voy a decir nada, pero Creo que están ahora Los reclutas muy OP Porque encima a ti vienen con holográfica y todo O sea, vienen con Sí, sí, vienen equipados Me parece increíble, oye Eh, aplicado No sé, parece increíble el nuevo recluta, eh No voy a engañaros Alambritos Y lo que he dicho, vamos a ver Si bloqueo al tío ese en Twitter Es porque ha dicho Bueno, de hecho, no suelo bloquear nunca a nadie Entonces, pues más o menos puedo Puedo recordar por qué ha podido ser Tampoco suelo recibir mucha mierda por Twitter Venga, a no ser que me metan en alguna polémica así y tal En ese caso Al único que ¿Esto está reforzado? No, que mal Al único que he visto así que he dicho Tío, este tío es gilipollas, literalmente Era uno ¿Qué ha dicho? Es que no recuerdo, tío Pero en resumen era que Que si había filtrado yo el número Que hubiera tenido más cuidado Y que ahora no se queje de si la gente los llama mucho En plan, este tío es tonto O sea, encima voy a tener que estar soportando Para que la gente ¿Sabes a lo que me refiero? Ah, punto rojo ¿Qué mierda es esta? What the fuck Claro, vamos a ver Es que la gente se ve Por ejemplo, una vez dice Dice, Carmelo Dice, yo tuve tu número de teléfono Y ni siquiera se lo enseñé a mis amigos Ni lo pasé a nadie Es solo cabeza Dice Es solo tener cabeza Dice, de hostia A mí no me gustaría que me escribieran 240.000 personas Sí, sí, no Que es absurdo Y luego la gente se creó en todo su derecho Y lo he dicho al principio Que hay gente que me llama O me O me O me escribe Para preguntarme ¿Qué personaje se compra? Digo, pero a mí ¿Qué mierda me importa Lo que tú te vas a comprar? ¿Sabes? A mí que me importa Que te vayas Para tú Tu hermano ¿Sabes? Me da igual Estás llamando a mi puto número personal ¿Qué me importa Lo que vayas a hacer? No me lo creo Que cerdo Y se pira Un tirito Y a dormir ¿Al plantio? ¿Es eso? ¿Es en las escaleras? ¿Para? Ok Dice Fíjate Eso Chidi Eso es de lo que iba a haber hablado antes ¿Vale? Cuando empecé directo y tal Dice El niño de los pilotes Miquel Sí, Miquel Montoro Le filtraron el número Pero eso fue a propósito Tío En plan En ese caso fue el otro muchacho Bueno Al menos lo que yo creo Porque estaba viendo antes El vídeo de J.Dalmau Donde se come Bueno Un día comiendo como Vamos a escoger el mismo Sí Un día comiendo como Miquel Montoro ¿Vale? De J.Dalmau Estaba bastante guay el vídeo Estaba muy divertido Si te metes Estaba entretenido No hay nada así Dispartado Y luego ya al final Llega a su hermano Y le filtra el número El hermano J.Dalmau Que no me acuerdo como se llama ¿Vale? Y filtra su número En plan Tío ¿Pero por qué? O sea Y además el muchacho Le pilla como Como de sorpresa En plan Tío No lo sabía En plan WTF Ahora el muchacho Se va a tener que cambiar de número Porque literalmente es eso ¡Paniflaman! Bienvenido a seguir Gracias por la suscripción Compañeros Ahí está Que no sonaba Dice Buenas Don Samuel Bueno Ahora lo dice aquí Mi amiga Paquita Bueno ¿No refuerzo? ¿Para que se escuche? Pues mira Ojalá sea así de bueno siempre ¿Sabéis? Y tenga muchísimas Muchísimos meses Con tu suscripción Aquí en el canal Porque significa Ahora que en este caso Pues Hostias Pues tengas trabajo ¿Sabes? Eh A todo esto Tenía dos refuerzos ¿Verdad? Sí Tenía dos refuerzos Han cambiado los reclutas Tío WTF Oye una cosa El nuevo recluta Está bastante tocho ¿Eh? Tiene muchas armas Todas encima tienen Miras y tal Y encima tiene dos refuerzos ¿Hola? Es mucho mejor Que muchos personajes Lo digo en serio Por favor No la líes Amigo No la líes Yeah baby Hola En el whatsapp Mientras tenga trabajo Tú tendrás mis suscripciones Pues mira Lo he dicho Ojalá tengas así Trabajo para siempre ¿Sabes? En verdad eso mola Tío No vine por aquí Me salí por el otro lado Por la contraria Oh Uh Espérate Espérate Viene Viene No Coño No me llegaba la puta Mira para arriba Es por eso He salido Por esa cara Sin bala A por el bote Vale Todo perfecto No me llegamos para arriba La mira Pensaba que había dos Cuando he salido Pensaba que había varios ¿Qué tengo de secundario? A ver si me genera Nice Pues lo digo El nuevo recluta Está súper OP Eh Uff Uff Lo hubieran volado Pero bien volado Me han hecho pilotes Pilotes en el techito Tú Nice Pues nada Buena partidita Buena rondita Aquí a tope Lo digo El nuevo recluta Está todo guapo Me gusta Me gusta Lo utilizaremos más veces Nice Radio ¿Vale? ¿Y ya? Qu minca Acers Adeli ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna w